¿Qué tal? Buenos días, tardes y noches, amigos de Periscope, amigos periscoperos. Estamos con Carlos Saznes, Carlos Saznes, cantante, compositor y escritor, porque viene a presentarnos Anatomías Íntimas, que es el libro que va a salir a la calle mañana. Mañana. Entonces, hemos empezado la entrevista un poco atropellada, porque el sonido iba mal, os pedimos disculpas, amigos de Periscope, pero ahora los que lo vais a ver en repetición, pues ya lo veréis bien. Y le hemos hecho cuatro preguntas en una, cuatro preguntas en una, que ya se le han olvidado todas a Carlos. Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. ¿De dónde surge la idea de este libro? Yo tenía la idea de hacer un libro de ilustraciones y textos, vaya, como este libro, pero, claro, era algo como, bueno, recopilaré ilustraciones, recopilaré textos, los hilaré, y algún día pues llegaré a las editoriales y les diría, bueno, tengo esto, si lo queréis publicar, tal, pero se adelantaron las editoriales, me escribieron algunas como con la idea de que hiciera algo, me imagino también un poco por el boom que hay este de como que pueden, están dando la opción de sacar libro a gente que no es puramente, gente que trabaje en los libros. Y pensé, bueno, pues mira, viene bien que alguien me lo proponga, porque así me marco unas fechas y trabajo de una forma un poco más intencionada para hacerlo, que no de forma libre. Así que, bueno, eso me vino muy bien para proyectarlo, porque realmente yo lo iba dejando, lo iba dejando, y de esta forma no obligué un poco. Porque eres indisciplinado en eso de a la hora de... Tampoco indisciplinado, pero al final yo soy músico y entonces lo que primero priorizo es hacer un disco, hacer una gira, todo este rollo, entonces meter todo eso ahí en medio, pues bueno, era un follón. Porque claro, yo este año he tenido más de 50 conciertos y... ¿Qué se dice pronto? Pero no se hace pronto. Ya, ya. El concierto dura poco, pero lo que hay ahí detrás de gira es viajes. Entonces, bueno, había que encontrar un hueco y lo hemos ido haciendo, y entonces el libro refleja un poco esta idea de que nace un poco de los momentos más allá de la música. Es como todos esos momentos que he vivido en estos dos últimos años, que han sido unos años para mí, pues, de crecimiento, de exposición, ¿no? Y que han nacido un poco en esos momentos off the record. Entonces este disco tiene eso, pues, eso se llama Anatomías Intimas, porque habla un poco de la intimidad más allá de la música. Ahora hablaremos un poquito más en eso, y lo que te queríamos preguntar, si conoces Periscope, antes nos estaba hablando que había probado un poquito con herramientas en stripping. Ahora mismo hay más de 50 personas que están aquí conectadas, están dando corazones, no sé si lo ves, y para ver que Carlos Aznes es el que lleva sus redes sociales, le vamos a pedir que coja el móvil y retuitee nuestra transmisión, ¿para qué? Pues, por supuesto, para que entren todos sus fans, y también pueden hacerle preguntas, porque lo bueno de Periscope es que la gente puede entrar en directo y puede preguntarle y puede interactuar. Tengo que salir del Twitter de Obama. Del Twitter de Obama. Que se lo llevo yo. Está saliendo ahora mismo, doy fe, de la cuenta de Obama, de la verificada, de la auténtica, efectivamente. Y está, está en la mía. Ya acaba de llegar a la suya. Retuit de Periscopeo, ¿no? Este es. Efectivamente, ese es. Pues acaba de retuitear la entrevista y ahora pues entrará, me imagino, a ver si entra alguien más, a ver si entra Obama o entra algún otro fan, otro fan de Carlos Aznes. Bueno, salimos aquí como... Sí, efectivamente, salimos ahí, pero sí... Un directo raro, ¿no? No, 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 porque tienes que darle al play, le estamos enseñando al directo esto de Periscopeo. Nos vamos a traer, no es como en regreso al futuro, como que si nos vemos ahora. Efectivamente, efectivamente. Esto es como la hora de la... La hora de la... Sí, sí, sí. No, 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 claro. Entonces es como... Es verdad, es como casi a tiempo real. Eso, regálame un libro, soy pobre. Esos tienen que ir. Tenéis que ir y robarlo porque va a salir mañana la FNAC o comprarlo, que también es otra opción. Es otra opción... Un poco más formal. Un poco más formal, pero no hagas un llamamiento a las cosas, Carlos, que está... A ver si nos van a matar los editores. Los editores Planeta, por supuesto, que ha sido la que ha apostado por este libro. Sí, el señor de Lumber, que era un poco el que había lanzado libros que a mí me gustaban, como el de Paula, como el de Ricardo Cabolo, el de Liona. Habían trabajado con artistas que, bueno, que admiro yo y que de golpe me hacía ilusión que fuera la misma editorial. Es un poco como en las discográficas, cuando había más estos sellos que iban más por estilos, pues entrar en tal sello y tal otro, pues te hacía más ilusión. Bueno, me has dicho Ricardo Cabolo y tengo que decir también que, por supuesto, hemos estado andando en la biografía de Carlos Agnes y tienes otros, digamos, ilustradores que admiras, como ese Pendleton Ward de Hora de Aventuras y Eduard Gorey. ¿Qué adjetivo le pondrías a cada uno de estos tres? Es decir, a Cabolo, a Gorey y a Pedro. Lo bueno es que los tres son como muy genuinos, ¿no? Tienen como un estilo muy personal y eso es algo como que a mí a nivel artístico me gusta, ¿no? No me gusta la gente que repite fórmulas de otros y en el sentido creo que los tres son súper llamativos por su personalidad, ¿no? Gorey, que es un poquito más Darky, luego todo el tema de Aventuras que es como surrealista, infantil, pero la vez tiene ese punto adulto. Sí, sí, tiene un punto. Y Cabolo, que sí es Cabolo. Pero que tiene un rollo muy guay que me gusta mucho ver. Un rollo muy guay, Cabolo. Y dentro de esas cuatro preguntas que había dicho, al final, porque nos ha hablado de eso, de que, bueno, finalmente una editorial me pone como unas fechas y entonces puedo poner... ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? Es difícil porque no es algo como que haya trabajado como cada día unas horas determinadas, pero creo que la idea es... Sí, porque esto de las ilustraciones igual, claro, empiezas con la idea y... Sí, pero la idea un poco surge a la vez que el disco, que la idea salvaje. Entonces cuando salió la idea salvaje creo que fue por ahí cuando empezamos a pensar en hacer el libro. Luego ha habido meses de más trabajo y meses que no he hecho nada, no he hecho huevo. Pero todo recoge como un poco momentos, ¿no? Pues hay cosas que están escritas volviendo en furgoneta, cosas que he recuperado que eran del 2007 y he pensado que estaba guay que salían en el libro, así que bueno, tiene un poco de todo. Pero bueno, refleja como es... no tiene trama precisamente porque está como sacado de momentos sin trama de mi vida, que son estos viajes de vuelta, estos momentos de desconexión y por eso tiene como ese punto de disco, ¿no? El disco tiene como unas canciones que están dentro de una obra. Pues aquí lo que une los textos es la técnica, el momentum de mi vida en el que han surgido, pero no una historia que los siga. Mira que te dicen cosas bonitas, Carlos, eres un crack, te vi en Jaén con muchas niñas y... ¿Con muchas niñas? No, no, que yo creo que él iba con muchas niñas y que fue a verte con muchas niñas o algo así en Jaén, pero vamos, porque también es cantante, estaban diciendo cantante, escritor y al final concluían con artista en general. Ah, bueno, pues muy bien. No, al final etiquetarse lo mismo es como lo que te decía a la biografía. ¿Qué te pones de biografía? Pues bueno, al final el término artista también es delicado. Sí, ¿no? Todo es tan subjetivo y es como, ¿y por qué te consigues artista? Porque no, al final yo digo que me gusta la creatividad, me gusta ese punto de desarrollar una idea y llevarla pues o a canción o a ilustración o a texto y ahí es un terreno que me parece interesante. No, de hecho defines el libro como pinceladas de tu vida. Yo no sé cuál ha sido la pincelada más agria y la más dulce que has tenido en tu carrera profesional, quiero decir. Una pregunta muy complicada. Mira, por suerte no tengo en mente como nada así muy agrio, aparte de, pues, ah, porque hace poco fui al festival este Interestela en Sevilla y cuando estábamos ya a cien kilómetros lo suspendieron, no pudimos tocar. Lluvia, lluvia, lluvia. Entonces, esas cosas pues te dan mucha rabia porque has hecho un viaje larguísimo y llegas allí y no puedes tocar, luego ves a la parte de Twitter que, ostras, Carlos te quería ver, tal, y es como, ojo, qué pena. Y Dulce, pues, hay muchos momentos que son sorprendentes porque no son previsibles, ¿no? Como llegar a una ciudad en la que había venido X gente y ahora hay cinco veces más y dices tú, ostras, ¿qué ha pasado, para que suceda esto? Y ese punto de sorpresa es como muy gratificante, es muy bonito, ¿no? A veces, yo nunca trabajo marcándome un objetivo que conseguir, sino como que siempre dejo como un poco que las cosas sucedan y me sorprendan y estas sorpresas, ¿no? Haber ido a México y de México pasar todo lo que ha pasado, pues, ha sido algo como muy, muy emotivo, ¿no? Estar en un lugar tan lejos de casa y recibir ese amor. Sí, de hecho ahora están dando saludos desde Panamá, está diciendo para Kipuri, está diciendo grande, desde Murcia, Vicente Córdoba. Bueno, antes hablábamos de los artistas de, 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 a los artistas a los que cogías y admirabas, dentro de ese entrecomillado que hemos puesto de artistas, porque... No, que está bien, ¿eh? Y, y queríamos preguntarte si, como en tus canciones, en este libro, he visto que, que tenemos muchas cosas parecidas, ¿no? Veo naturaleza, plantas, universo, astros... La idea salvaje empieza a crearse en el 2013, más o menos, y este disco empieza a hacerse en el 2014-15, por lo tanto, la persona que soy, el imaginario de cosas que hay en mi cabeza es similar, ¿no? Entonces, la idea salvaje y ese libro se encuentran en muchos momentos, y de hecho hay partes de canciones que las he incluido en, en el libro, porque forma parte de mi vida y porque, de hecho, hay canciones que no llegaron a ser canción y que aparecen en este libro. Y de alguna forma, es como, para mí bonito, recuperar unas letras que estaban ahí como en un cajón, que no llegaron a sonar, que, 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 que no han llegado a tener esa conexión con la gente, como han podido tener otras canciones, porque, al final, tú a tus obras, pues las tratas como, bueno, como a pequeños elementos de que han formado parte de tu vida, y unos explotan y pasan a ser como el público y tuyos, pero otros se quedan para ti, y en el libro, pues, está un poco la, la oportunidad de darle vida a cosas que, de otra forma, no hubieran salido. Y, bueno, eso hace como que sea más íntimo, ¿no? Es decir, en el libro, al final, hay 70 obras, en un disco hay 12, por tanto, tienes que hacer una selección muy exhaustiva. Y aquí, hay cosas que, quizá consideras que no son tan buenas como otras, pero como son tuyas y como forman parte de ti, pues, está bien como colocarlas, ¿no? Ayuda como un poco a crear ese universo. Si os estamos leyendo, pues están diciendo, no lee, no lee, pero, bueno, nuestro compañero Repanar también está atento, está atento a, está atento al Periscope Música e Ilustraciones, y ahora un libro. Está preguntando Puri, ¿cuál es el próximo reto? ¿Diseño de moda, quizá? No, eso es bailar flamenco, yo creo. ¿Bailar flamenco? ¿Bailar flamenco es el próximo reto? Está bien, los flamencos tienen pelazo también. Sí, es verdad. Es que estaban diciendo, escribiendo, escribiendo, le creció el pelo, ha dicho muchos hace poco. La barba también. No, pero, a ver, yo lo que tengo ganas de hacer es otro disco también. Al final, lo que más me motiva es todo el tema de hacer canciones, del sentimiento... De hecho, ahora tienes un ukelele nuevo, ¿no? Sí, Lupita, sí. El hecho de la idea convertirla en canción y luego ver cómo esa canción se publica, viaja a la vida de otras personas y luego esas personas que la devuelven en los conciertos en forma de cantar, de energía, es una de las sensaciones más bonitas que hay como en la vida de un artista, ¿no? Entonces, siempre la motivación es hacer un disco y salir a la carretera con ese disco, ¿no? Entonces, eso es algo como que siempre tengo en la cabeza, tengo ganas de hacer canciones nuevas. Cuando estoy ensayando a veces con la banda, pienso, ostras, qué ganas tengo de tocarlas nuevas y respirarlas con la gente, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente va a ser algo más previsible, que es un disco. No vamos de momento a hacer nada raro más. Estela Brum te dice una cosa muy bonita y exhaustiva, este tío es el puto amo. Volviendo al libro, volviendo al libro, hay muchos retratos, hay muchos retratos de mujer, claro. Yo no sé por qué tantos retratos en este caso de mujeres y cuáles son las mujeres más importantes en la vida de Carlos. Ostras, a ver, esto es algo un poco que pasa en la historia del arte y es que al final los artistas, el retrato femenino, pues bueno, tampoco es algo que me había inventado yo, ¿no? Entonces, es verdad que yo juego bastante el tema en mis obras, ya en lo textual como en lo musical, está el tema de la atracción, de la pasión, más que el amor. Fíjate, yo nunca tengo canciones de, oh, estoy enamorado y tal. Sí, es verdad, no tienen estas moñas de... No, no tienen muy moñas tampoco en ese sentido. Yo creo que no, yo creo que no. Son un poquito más pasionales, lo que pasa que descrito de una forma un poco más naif, ¿no? No, no, no es reggaeton, ¿no? Al final el contenido es lo mismo, una letra de reggaeton y una mía, es lo mismo casi, ¿eh? Con distintas palabras, metes ahí la galaxia que sigue el sistema solar y... No, pero bueno, no es coña, pero hablan un poco de pasión, de atracción, de momentos, de cosas así. Entonces, claro, en un disco, tampoco busco que el disco sea un disco heterosexual, de yo soy un chico y le canto a una chica. El disco es algo más ambiguo. Pero a la hora de dibujar, pues bueno, sí que en realidad me he ido al sexo femenino, pues porque al final es un poco algo que identificaba más con mis historias, pero también me he retratado a mí, he retratado a otros chicos, he retratado mucho un poco de partes del cuerpo, a veces manos, que me han ayudado a explicar cosas. Y bueno, he intentado que tampoco sea un catálogo de caras femeninas. Y sobre quiénes son las chicas y tal, bueno, es complicado porque hay muchos rostros que no pertenecen a nadie, ¿no? Que te has inspirado en una nariz, en una boca, en unos ojos y lo has capturado ahí, pero luego no corresponde a nadie. Luego sí que hay personas que son famosas y que la gente acaba la reconociendo. Mira, ostras, esta es tal actriz, esta es una bloguera, esta es una influencer y podrá como oírlo... ¿Podemos decir nombres? No, pero yo creo que lo divertido es un poco como... Sí, que lo descubran, que lo descubran, que lo vayan descubriendo. Para alguna cara conocida... Están diciendo Dulceida, bueno, no sabemos, lo tenéis que comprar, tenéis que comprar el libro para... Mira, ahí me he hecho solo Periscope para ver esta entrevista. No, fantástico. Y estaban diciendo que eras un poco más de Becker, no sé si te ves tú beckeriano en eso de las letras. Es complicado un poco lo de las letras, situar como un referente y compararte, y más si hablamos de un clásico, ya es como casi pretencioso, entonces yo procuro no... Así que una música te puede decir, no, pues me gusta este grupo, este otro, y tomamos referencias de aquí a aquí. En lo literario, como es algo tan instintivo... Hombre, a mí hay... hay cosas que me gustan. Es que está Lizano, que era un tipo de aquí, de España, y que en su momento cuando leí me gustó, me llegó, pero también está Kim Munso. Y Kim Munso tiene unos libros de relatos que me gustan mucho, pero no sé hasta qué punto eso me ha influenciado a la hora de escribir, no sé. O sea, muy de Becker, ¿no? Bueno, a ver, me gusta, pero no sé hasta qué punto tampoco. Bueno, tenemos que decir que Carlos también ha participado en varias campañas publicitarias en el campo del diseño. De hecho, hace un mes mantuvimos un encuentro con diseñadores noveles, y fíjate que estaban empezando, y literalmente decían que lo veían jodido. Lo veían jodido el asunto, y literalmente no sé si en todo lo artístico como lo ves tú. Antes que hablábamos de... Hombre, es... Él lo sabrá como músico, o sea, un músico tampoco se les valora de la misma forma, ni una persona que haga teatro, ni una persona que haga diseño, o sea, es como todo el mundo artístico. Pues este país está muy jodido en ese aspecto. Claro, tú piensas que ahora mismo hay mucha exposición de cosas, y abrirse hueco... Ostras, es muy complicado, ¿no? Antes parecía que como para entrar en la música y sonar tenías que ir por la radio, y para eso... Pero por eso, en ese campo es que... Para eso tenía que hacer una discográfica, apostando y tal. Ya ahora mismo está esta democracia en que la gente es la que hace que triunfen las cosas, pues escuchándolas, recomendándolas... Yo no he sonado en radio, ni he estado apenas en medios, no me han hecho mucho caso a los medios, en ese sentido... Hasta que la gente no ha sido la que se ha movido y la que han movido las canciones, entonces yo como que le debo eso al público, no a ninguna radio, porque haya apostado ni nada. O sea, eso es ratificante, porque significa que lo has conseguido sin que haya llegado alguien y haya dicho, esto tiene que ser así, ¿no? Sino porque tú no puedes comprar a toda la gente que te escucha y hacer que te recomienden, no lo puede hacer nadie. Pero, es tan grande la oferta que hay, que es muy difícil como que alguien descubra algo, aunque mole mucho y lo descubra, y que eso crezca, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores ahí en juego. Pero yo creo que si tu propuesta es genuina en el sentido de que tú tienes una identidad que no existe algo igual, no estás dando un sucedáneo. Estás dando algo que cabe en el hueco social, ¿no? Y que la gente necesitaba escuchar eso porque no existía. Yo recuerdo que a una amiga que le enseñé electricidad, cuando estaba maquetada, dijo una cosa que dijo como, ostras, es que necesitábamos oír algo así. Como porque no existía, ¿no? O porque no había algo ocurriendo eso. Y eso, me llamó la atención eso, porque pensé, ostras, fíjate que punto de vista, ¿no? El hecho de que no existe esto y hace falta. Al final eso es como un poco el paradigma del marketing, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista artístico que no es para nada marketing. Entonces echas esa canción porque te apetecía, pero de golpe cuadra con que no hay algo así y la gente como que parece que le va a apetecer algo así. Entonces, ahí hay un factor de creativo y un factor de que sea el momento en que eso encaje con lo que a la gente le apetece escuchar. Por lo tanto, no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula. Complicado. No hay una fórmula, es complicado. Vamos concluyendo. Oye, ¿qué te ha pasado con el móvil? ¿Con el IOS esto? ¿Qué has tenido de borrar la mitad de la foto de tu gato? Yo voy con el IOS de que todavía tengo los emojis en amarillo solo. Es como el lío racista. Como que no me cabe el otro. Ocupa muchísimo, ¿no? Es como que tengo que liberar un giga y pico. Y un giga y pico son... Que es como, tengo que borrar más de la mitad de la foto. Oye, y antes que hablábamos con Lupita, ¿ya has compuesto algo...? Bueno, con poner no, pero toda la gira de México la empecé con ella y ahora me la voy a llevar a Salamanca, Valladolid, y... Bueno, eso estaban preguntando próximos conciertos también, ¿eh? Salamanca, Valladolid... Perdonadme, pero... Es que no tengo tiempo de tocar más. O sea, este año no he parado de tocar, de hacer el disco, de hacer el libro, perdón. Entonces tengo que hacer un tercer disco, tengo que parar un poco. Me estoy haciendo pesado ya en algunas ciudades. Es como, ya no puedo volver a Alicante por un décimo vez, ¿sabes? Bueno, pero si te reclaman, esto es así. Yo leo, ¿cuándo vienes a Alicante? Y es como, pero si yo, este año noventa veces a Alicante. Pero entonces pararé un poco para hacer el disco, pero antes de parar está Alcalá Henares, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Almería, Granada y este mes Coluña. Creo que está bien eso. Bueno, pues ya sabéis muchas de las fechas. Ya solo le faltaba entrar en la casa de Gran Hermano, que decía por Twitter de que le iban a echar el primero. El primero, primero. Efectivamente. Dejando unos pelos así en la ducha, cojándola cada día. Sí, bueno, lo de los pelos le has dicho a los amigos de Arenal que la próxima vez que vayas que no se los ibas a dejar, ¿no? Y todo esto. ¿Por qué? Porque es muy activo en redes sociales. Ahí es donde lo podéis encontrar, Carlos Sarnies. Y también en vuestra ciudad, en forma de libro, ya sabéis, Anatomías íntimas, que sale mañana a la venta. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte, Carlos. Bueno, a vosotros. Muchas gracias. Y a vosotros, periscoperos. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!